Hermosas notas musicales Y que la ciega, que la ciega amando Toda la vida que la ciega amando Y yo pensaba morirme en sus brazos De amor a tiempo y hacia respirar En Coril tengo mi pasado En Guadiana tengo mi amorcito En el canto de un alquellino Ahora me tiene loca, muy locita Nunca podré olvidarte Amorcito mío Eres mi pasado Y es mi presente Aún estás en mi corazón Nunca he dejado de amarte Cariño mío Virgen del Carmen Te pido un milagro Que me consigas una palomita Porque yo tengo una jaula de oro Donde iré a los cuantos del cariño Que me consigas una palomita Porque yo tengo una jaula de oro Porque yo tengo una jaula de oro Donde iré a los cuantos del cariño Que vive el amor Que vive el amor Que vive el amor El amor verdadero Aurora Carhuachín Y Manuel Puma Arriba de equipa Baila 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 Y bastante respeto para ti, Azucenita de Guaraz ¡Ay, ay, ay! ¿Y dónde están los angallidos? Ahora todos estamos con Leopardo Leopardo, Leopardo Producciones